Música Música Nada más, quiero que sepan que hoy estamos siendo parte de la historia nueva de este país Esto que estamos haciendo hoy, en 60 años de historia, nunca se había hecho Hoy estamos entrando a la finca de Don Pepe Con las banderas del parque Con respeto por Don Pepe Y la última vez que esa figura se murió, fue cuando trajeron a Don Pepe Esta es historia viva, y ustedes tienen que recordar Porque esto no se me hizo Música Música Que quiere la lucha, el país que quiere Sigue, claro Si, 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 ahora hay que abrir el puto Música 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 ¿Está chocado en el chat? ¿Está claro? ¿Tenéis un pasajón que brinca después? ¿Hale que no?